Ley 41-14, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a los Verdes. Tiene la palabra el señor Bejarano para la defensa de la iniciativa, por último máximo de 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, intervengo al objeto de presentar esta proposición no de ley desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida para presentar en esta Cámara un plan de medidas para garantizar un sistema sanitario público en nuestra comunidad autónoma. En primer lugar, y antes de nada, transmitir un saludo a todos los profesionales sanitarios que están siguiendo en estos momentos el debate. Igualmente, nos gustaría mencionar de antemano también la predisposición del Grupo Parlamentario Socialista a llegar a un acuerdo para apoyar esta proposición no de ley con una serie de propuestas de enmiendas que, por supuesto, las vamos a aceptar desde el Grupo de Izquierda Unida porque vienen a complementar esta propuesta. No podemos decir lo mismo del Grupo Parlamentario de UPyD, en la que, de momento, no sabemos la posición que luego nos transmitirá el señor Norman. Lo que sí sabemos es que no han presentado enmiendas. Entendemos, no sabemos si lo van a apoyar al final o no, pero sí lo lamentamos porque sí que podríamos haber conocido en lo que no comparten dentro de este paquete de medidas que, sin duda, van en defensa de un modelo claramente público. Y no sabemos ni siquiera si no están de acuerdo en nada del texto como seguramente lo transmitirá el partido que sustenta al Gobierno. Pero, en todo caso, aprovecharemos esta intervención para convencer al resto de grupos parlamentarios de la necesidad de aprobar y de apoyar esta proposición no de ley. Señorías, por tanto, presentamos un texto, un plan de medidas que pretende ser una alternativa a esta forma de gestionar la asistencia sanitaria pública en la Comunidad de Madrid. Efectivamente, no se trata solo de confrontar y protestar en las instituciones y en la movilización social, como llevamos haciéndolo durante toda la legislatura, sino también de lo que se trata es de plantear una alternativa que, al menos, nuestro grupo parlamentario ha intentado traer en todos los debates que hacen referencia a cualquier asunto sanitario y que, por supuesto, lo traemos hoy, en términos generales, obligados a plantearlo sobre un sistema que, como hemos dicho otras veces, se aleja cada día de lo público, que genera problemas a través de esta colaboración con lo privado, problemas a las administraciones, y a través de esta colaboración con lo privado que, sin duda, para nuestro grupo no tiene ninguna duda que es sinónimo de privatización y que, como no solo lo venimos diciendo, sino también los hechos vienen demostrando esta vez, esta forma, perdón, de gestionarnos se introduce en un modelo más ineficaz, en un modelo más opaco, más ineficiente desde el punto de vista económico y que lo han convertido en un modelo de gestión insostenible. Insostenible, señor consejero y señorías del Grupo Parlamentario Popular, porque, después de ver la forma en la cual gestionan las políticas en todos los gobiernos, en el gobierno del Estado, en los gobiernos de las comunidades autónomas, las propuestas fiscales que llevan a cabo en las diferentes autonomías y, por supuesto, en nuestra comunidad autónoma, sus indicadores que conocemos y cómo en la situación en la que quedan no solo los trabajadores y las trabajadoras, sino también las propias instituciones y las propias administraciones públicas, después de ver, además, estos procesos de privatización que se han demostrado como fallidos y no solo por las resoluciones judiciales, sino también por lo que han manifestado los ciudadanos, después de esto, la pregunta es ¿qué queda? ¿Quedan dar palos de ciego por medio de esos copagos o, mejor dicho, repagos, medidas antisociales que siguen generando problemas a las propias administraciones? Por cierto, a ver qué ocurre, señor consejero, con el euro por receta en la Comunidad de Madrid. Desde Izquierda Unida creemos que no vale decir que lo quitan y que luego lo devolverán si insiste en ello el Tribunal Constitucional. Creo que hay que actuar de otra forma. ¿O queda acaso seguir reduciendo sistemáticamente las partidas de gestión pública en cada presupuesto? Eso sí, sin tocar las transferencias al sector privado, como hemos tenido la oportunidad de ver a lo largo de esta legislatura. ¿O quizás queda focalizar, seguir focalizando el problema en los recursos humanos, recordándonos por parte de este Gobierno que la situación es inviable por parte de esta actual regulación laboral apelando cada vez más a esa rigidez funcionarial? Bien, nosotros pensamos, señorías, que donde de verdad hay un problema de sostenibilidad solo crean esos recursos que se pierden por una errónea gestión para poder ser eficientes no son, precisamente, no hay que llevar a cabo esas transferencias que están llevando a cabo al sector privado, desde los recursos públicos al sector privado. Y sí, señor Raboso, por debajo del Grupo Popular, hay que hablar de privatización porque ustedes quieren que hablemos de privatización. No hace falta, señorías, recordar, recordar demasiado la decisión en el pasado mes de enero, la decisión del Gobierno regional de suspender este proceso, este último intento de proceso de privatización sanitaria. Y lo argumentaban por esa decisión de un tribunal superior, pero que en realidad todo el mundo conocemos, al menos tenemos claro nosotros y nosotras de nuestro grupo parlamentario, que se suspende que se suspende por una oposición contundente en la mayoría de la sociedad de la Comunidad de Madrid que estaba en contra de cambiar el modelo. Un proceso fallido que formaba parte de ese denominado plan de medidas tan debatido, un triste plan de medidas, un fausto plan de medidas tan debatido en esta comunidad autónoma. Y como se nos ha dicho continuamente desde el Gobierno, desde el Partido Popular de Madrid, que no quedaba más remedio que no quedaba más remedio de acometer este plan de medidas que era la última alternativa, la única alternativa posible de privatizar seis hospitales más, intentar privatizar 27 centros de salud, el euro por receta, etcétera, etcétera. Como siempre, el Partido Popular, cuando hay problemas de sostenibilidad, como no las va a ver, con tanto ajuste, por supuesto que hay problemas, pero siempre que hay problemas apelando a esas medidas que se alejan de lo público, esas privatizaciones, esos recortes y esos copagos. Por eso, la primera medida, sin duda, que hay que acometer es esa auditoría pública que nuestro grupo parlamentario viene demandando en las últimas semanas y que es fundamental hacerlo. Y que es fundamental hacerlo sobre todo por el modelo de gestionar económicamente que tiene el Gobierno regional. ¿Cómo conocemos con esa tardanza las memorias del SERMAS, las memorias económicas del SERMAS? ¿Cómo conocemos esos informes de la Cámara de Cuentas que pone en cuestión el propio control de esas transferencias y sobre todo las dificultades claras que tenemos para controlar la gestión económica de esos hospitales que están privatizados, esos hospitales que gestionan distintos grupos empresariales? Por lo tanto, es de cajón y al menos es lo que va a defender incluso con propuesta de ley nuestro grupo parlamentario y antes de que acabe esta legislatura es realizar una auditoría única para que los madrileños y las madrileñas ni siquiera en los grupos parlamentarios que formamos parte de esta Cámara, sino todos los madrileños y madrileñas conozcan en realidad lo que se ha transferido en los últimos años. Lo que se ha transferido en los últimos años porque eso si lo hubiéramos convertido en partidas, en recursos de gestión pública, sin duda, se hubiera gestionado de forma más eficiente. Y mira, hay que reconocer también que todos los que defendemos cada día un sistema sanitario público tenemos que reconocer que lo hacemos en un marco legislativo y político de muchísimas dificultades porque estamos ante un marco legislativo que permite la privatización. Y hemos hablado en muchísimos debates y viene también en el texto que presentamos a esta Cámara que es fundamental, así lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Vamos a seguir instando a nuestro Gobierno, al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a que a su vez iste al Gobierno de Mariano Rajoy a que derogue importantes leyes que permiten la privatización como por ejemplo sin ninguno generó de dudas esa ley 1597 que instauró el marco legal para el desarrollo de las nuevas formas de gestión que al final se han convertido en la gestión de grupos empresariales de nuestros hospitales. Por supuesto, también la referencia y no voy a referir mucho a ella de la ordenación sanitaria que tenemos en la Comunidad de Madrid y sobre todo una medida que hay que derogar con urgencia como es ese real decreto ley 16-2012 el decreto ley del repago de la injusticia y de la medida que dinamita el concepto de universalidad en nuestro país. Por lo tanto, no hace falta andar demasiado. Todas las experiencias que tenemos en nuestro país aportan datos de que lo que se llama colaboración público-privada no solo es un sistema o sinónimo de privatización sino que incrementa notablemente los costes de los servicios madrileños a medio plazo y empeora así lo decimos de la izquierda unidad empeora la calidad de la atención sanitaria. Todas las encuestas realizadas por entidades no dependientes ni financiadas ni financiadas por el sector privado demuestran que la mayoría de la población ante una enfermedad grave prefiere la atención en un centro público de gestión pública que se presta desde lo público y se controla por la propia administración pública. Eso es una evidencia señorías y que existe evidentemente un alejamiento de los ciudadanos y los profesionales de la sanidad pública a esta política sanitaria que se lleva a cabo en muchas comunidades autónomas y por supuesto se lleva a cabo en nuestra comunidad de Madrid. Por eso presentamos un paquete de medidas que son importantes queremos a través de esta propuesta en sentido global una propuesta alternativa a este modelo de gestión. Siempre en innumerables ocasiones el Partido Popular se nos acusa de que solamente protestamos porque bueno aquí tenemos un momento nosotros pensamos que generamos siempre propuestas en todos los debates pero aquí tienen una importante proposición para debatir en profundidad sobre un cambio de modelo y sobre todo lo que haría Izquierda Unida si en el corto plazo tuviera la posibilidad de gobernar directamente nuestra comunidad autónoma. Por supuesto queremos un sistema sanitario sin ese modelo de gestión privada y que ningún grupo empresarial gestione hospitales de la red pública lo que queremos es una gestión directa y por la propia administración que es lo que quieren en definitiva los ciudadanos y ciudadanas y que con independencia del color del consejo de gobierno lo que quieren es que el gobierno de turno gestione directamente nuestra sanidad pública sin duda el derecho social fundamental de los que tenemos consagrados en la constitución. por supuesto lo que quiere además es que haya un cambio en cuanto a las relaciones con el personal sanitario un cambio con el principal activo del modelo sanitario y desde aquí tenemos que criticar tenemos que criticar con contundencia las amenazas que han recibido los trabajadores y las trabajadoras de muchos centros sanitarios públicos de la comunidad de Madrid que han sido amenazados con expedientes con sanciones por informar a los usuarios de la sanidad pública sobre su capacidad para negarse a las derivaciones a centros privados para realizar sus pruebas diagnósticas o operaciones quirúrgicas. Nosotros pensamos que esa información que hacen y realizan muchos profesionales sanitarios es un derecho y además es una obligación personal público es una tienen la obligación los trabajadores sanitarios una obligación en los centros públicos de dar una información completa completa a los usuarios sobre todos los procesos relacionados con su atención con su salud. Es evidente que además y tenemos muchos problemas en nuestro problemas ya estructurales que se han convertido en estructurales y que esta forma de gestionar no ha sido capaz de resolverlos uno sin duda es el tema de la lista de espera. Tenemos por mucho que inquiete y por mucho que moleste al consejero de Sanidad y a los miembros del grupo parlamentario popular tenemos una importante cifra de listas de espera en la comunidad de Madrid tanto de operaciones quirúrgicas como de pruebas diagnósticas. En diciembre del 2013 estábamos en cifras récord. Nosotros saludamos cuando nos dice el consejero de Sanidad que se están reduciendo esas cifras pero lo cierto es que en diciembre del 2013 teníamos unas cifras récord en la comunidad de Madrid y eso lo que significa es que las derivaciones al sector privado no han servido para amortiguar y reducir este problema que tenemos en nuestra asistencia sanitaria. Por eso lo que pedimos de Izquierda Unida es un plan de listas de espera de gestión pública que sea transparente y eficaz y que utilice criterios definidos de hace mucho tiempo en el consejo interterritorial que la comunidad de Madrid no sabemos por qué es la única comunidad autónoma que no los cumple por eso creemos la creación de un observatorio para su seguimiento y evaluación y que todos esos recursos que se transfieren para derivaciones y pruebas diagnósticas y operaciones seamos capaces al menos intentar ser capaces de utilizar nuestros centros sanitarios públicos tanto recursos materiales como recursos humanos para llevarlos a cabo desde lo público por supuesto vamos a utilizar si somos capaces dentro de un año de que se lleve a cabo un cambio político en la comunidad de Madrid y que al menos Izquierda Unida mi organización forme parte de un gobierno para condicionar las políticas que se están llevando a cabo en esta comunidad haremos todo lo posible en lo legal para revertir la situación en cuanto al modo de gestión de muchos centros sanitarios no solo hospitalarios me estoy refiriendo a las últimas privatizaciones importantes centros modelos que se estaban llevando a cabo con la más absoluta profesionalidad como por ejemplo puede ser la gestión pública de la lavandería hospitalaria central el último gran centro de la red sanitaria pública que se privatizó y que por supuesto desde Izquierda Unida vamos a hacer todo lo posible repito todo lo legal que esté en nuestra mano para revertir igual que vamos a revisar como no puede ser de otra forma este último convenio firmado con la Cruz Roja repitiendo y planteando en esta cámara el máximo respeto a la institución pero recordando que este tipo de instituciones no pueden suplir ni mucho menos la actividad que llevan a cabo con la más absoluta profesionalidad los empleados públicos de nuestra comunidad de Madrid en definitiva señorías presentamos esta propuesta queremos y tampoco estamos descubriendo nada nuevo en esta propuesta son propuestas reales es una alternativa real para gestionar desde lo público nuestra sanidad queremos una sanidad en la comunidad de Madrid donde se ponga en valor lo público donde se ponga en valor la universalidad hecho de que tendremos que trabajar mucho entre todos para combatirle con el gobierno de Mariano Rajoy sobre todo queremos una comunidad autónoma sin repagos sin copagos el último copago para nosotros no tiene calificativo ayer lo comentábamos y lo debatíamos en la última comisión de sanidad ese copago hospitalario que al final después de plantearlo la ministra Mato como que era una demanda de las propias comunidades autónomas al final las comunidades autónomas bien unos porque han ido a la justicia y otros incluidos los que gestiona el Partido Popular porque han mirado para otro lado al final ese copago no se va bueno no se va a plantear como lo estaba planteando la ministra Mato cuando lo planteó y lo aprobó el pasado mes de septiembre del año pasado y nosotros lo que le decimos desde el Grupo de Izquierda Unida al consejero de Sanidad que sea valiente y que vaya más allá voy acabando señor presidente que vaya más allá de esas declaraciones que hacen los medios de comunicación diciendo que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid no van a sufragar ese copago nosotros le pedimos desde el Grupo de Izquierda Unida que se ponga al frente del rechazo en ese consejo interterritorial que parece ser que va a haber en el corto plazo pero que al menos encabece ese rechazo al copago hospitalario y que al menos pues sea derogado termino señor presidente y señorías no esperamos después de lo que ha sucedido en esta legislatura y en el tiempo en el que estamos no esperamos que el Grupo Popular acepte esta proposición de ley ni siquiera esperamos que grandes medidas que planteamos en esta proposición de ley las lleven a efecto lo que estamos haciendo sin duda ese es el ánimo del Grupo de Izquierda Unida en el planteamiento de la proposición es demostrar que hay alternativa por supuesto que la hay y que es falso de que todas esas medidas que lleva a cabo el Partido Popular en materia sanitaria se hacen porque es lo único posible falso a pesar de las privatizaciones a pesar de los recortes y lo menguado que está la administración pública todavía estamos en disposición de defender un sistema sanitario 100% público si hay por supuesto intencionalidad eso es presidente lo que quiere Izquierda Unida y lo que quieren la mayoría los ciudadanos de la Comunidad de Madrid muchas gracias muchas gracias señoría a vosotros señores